Buenos días, gracias a todas las y los representantes de la prensa que nos hacen favor de cubrir esta conferencia de prensa. Mi nombre es Raul Imel Pérez Segura, diputada federal por el Estado de Jalisco, Distrito 16, con cabecera en San Pedro de Laquepaque, del Grupo Parlamentario de Morena. Y agradezco también, por supuesto, la compañía de mis compañeras legisladoras del Grupo Parlamentario, que en su momento podrán hacer uso de los micrófonos para compartirnos también un punto de vista sobre este tema tan relevante que venimos a presentar. Monserrat Bendímez Roldán, estudiante de ingeniería de 20 años, en abril del 2021, falleció tras ser brutalmente golpeada por su entonces pareja sentimental, Marlon, quien con el apoyo de sus padres, Diana y Jorge, continúa prófugo de la justicia. Hoy estamos presentando la iniciativa con proyecto de decreto que busca reformar el artículo 400 del Código Penal Federal para eliminar de este artículo la excusa absolutoria de las redes de complicidad y encubrimiento de feminicidas para que estos puedan recibir o deban recibir un castigo por ser encubridores o encubridoras de feminicidio. Es lamentable las cifras, las estadísticas que tenemos a nivel nacional y voy a referirme como ejemplo y en específico al caso de Nuevo León y Jalisco, que ocupan los primeros lugares en caso no nada más de feminicidio, sino de impunidad. Impunidad que representa también la revictimización, puesto que no se permite el acceso a la justicia y una de las razones por las que esto ocurre es porque en muchas ocasiones el feminicida es encubierto, es protegido por redes de apoyo que bien pueden ser otras parejas o parejas, familiares, compañeros, amigos, que resultan ser beneficiados por la excusa absolutoria que contempla este artículo 400 del Código Penal Federal. Recordemos que el 25 de cada mes se conmemora la erradicación y prevención de la violencia contra las mujeres. Es por eso que en el marco de este día hacemos la presentación de la iniciativa, porque el tema de violencia contra las mujeres sigue incrementando y es cada vez más evidente. Y uno de los lamentables hechos que acabamos de vivir lo demuestra. El caso de Devani Escobar y Yolanda Martínez son dos casos muy recientes en Nuevo León que hacen evidente esta situación, no nada más de violencia contra la mujer, sino de impunidad, de falta de acceso a la justicia, teniendo en cuenta que cada 29 horas desaparece una mujer, en el caso de Jalisco, de 10 a 19 años es la edad promedio de las mujeres que suelen ser víctimas de esta desaparición. También el compromiso que tenemos es trabajar por la seguridad de las niñas y adolescentes. Ha habido en esta legislatura muchas iniciativas que buscan erradicar la violencia, que buscan ayudar a las mujeres al acceso a la justicia, a sus familiares. Hace poco aprobamos la ley Ingrid, con la que se busca penalizar a servidores públicos que utilicen de manera mercantil, incluso las imágenes materiales de las circunstancias de la muerte de mujeres, incluso utilizando esas imágenes, sus cuerpos, como productos de mercadotecnia, incluso después de muerte. Hoy estamos en una iniciativa que busca atacar esas redes de apoyo de feminicidas, de sujetos que son responsables del homicidio de una mujer porque es mujer, procurando que con esto podamos ayudar a que se mejore el acceso a la justicia. Durante el año 2021, Jalisco presentó una tasa de 1.58 feminicidios por cada 100 mil mujeres, cifra por encima de la media nacional que es de 1.47. Y menciono temas de Jalisco porque, insisto, son de los estados que más altos están en temas de feminicidio, violencia contra las mujeres en general, desapariciones e impunidad. Y bueno, como representante popular electa en Jalisco, es mi obligación levantar la voz porque en Jalisco nos siguen matando, igual que en muchas partes del país. Yo diría que en todo el país, y es nuestro deber como legisladoras, legisladores de la Cuarta Transformación, poner cartas en el asunto y poder legislar en esta materia. El 86.7 por ciento durante el 2019 fueron feminicidios que no se castigaron. Esa es la tasa de impunidad, casi nueve de cada diez. Por último, de acuerdo con cifras del Secretariado del Ejecutivo, en el primer trimestre del 2022 se reportaron 10 delitos de feminicidio y 32 mujeres víctimas de homicidio doloso en Jalisco. La ley Monse ya fue presentada, y con esto cierro, en dos congresos locales. En Veracruz, donde se dio este lamentable hecho de Montserrat hace un año, y en Jalisco, en el primero de los estados, en Veracruz por parte del Grupo Parlamentario del PRI, y en Jalisco por el Grupo Parlamentario de Morena. Es decir, es un tema de interés general que bien puede unirnos a todas las mujeres en este combate en contra de la violencia feminicida. Dejo micrófono si alguna compañera mía quiere complementar algo. Muchas gracias. Nada más felicitar el trabajo de nuestra compañera y amiga, la diputada Laura Imelda, en este México feminicida, que sabemos que la mayor parte de las agresiones, de violencia y de muerte hacia las mujeres se da en el núcleo cercano familiar. Es importante este tipo de iniciativas que van desarticulando las redes que arropan a los agresores, a los violentadores, a los feminicidas. La importancia de esta iniciativa es visibilizar que la familia no puede ser cómplice de un acto de violencia, que las redes cercanas a los agresores, a los feminicidas, deben de tener esa conciencia humana de la denuncia. Toda persona que sabe, que tiene conocimiento de un acto de agresión, de un acto de violencia o mucho más, de un feminicidio, debe acudir a las autoridades a denunciar estos actos y por lo pronto no deberían de encubrirlo. Entonces, la importancia de esta iniciativa es precisamente avanzar en los procesos de justicia, que se concreten esos actos de violencia hacia las mujeres en una sentencia, en una ejecutoria. Y que felicitamos esta iniciativa, por supuesto que la vamos a apoyar, sabemos que la Ley Monse pronto será una realidad y vamos a invitar a los congresos locales de las otras 30 entidades que también legislan en la materia. Es muy importante avanzar en la protección y en la defensa de la vida libre de violencia que merecemos todas las mexicanas. Muchas gracias. Agradezco que nuestra diputada de Jalisco siempre está leyendo bien estos temas que son… de verdad creo que debe de mover no sólo el interés legislativo, sino el interés de la sociedad. La mayoría legislativa, en este caso Morena, está siendo responsable y decirles que el Estado es un Estado que está actuando, no somos omisos frente a una situación, porque en el discurso también hay los falsos debates donde dicen que nosotros no estamos atendiendo, se está atendiendo, se está legislando al respecto y la prueba es lo que está hoy presentando nuestra diputada, por eso es que acudimos y estamos arropando esta iniciativa. En la Ciudad de México se ha avanzado mucho en esta materia, esperamos y hacemos un llamado desde esta oportunidad de podernos dirigir para que todas las gobernadoras, donde hoy están teniendo esta oportunidad de decidir y de tomar acción, también alineen sus programas de gobierno, alineen su legislación y estén a la altura de las circunstancias. La exigencia de detener este flagelo, de detener esta terrible condición en la que hemos estado subsumidos, es una condición humana, no sólo es exclusiva de nuestro país, en todo el mundo. El tema de la violencia es algo que se ha ido generalizando, la pandemia lo guardó un buen tiempo en el cuarto, oscuro, pero hoy está saliendo la luz pública y esta posibilidad de que se haga público también es que existen las condiciones de libertad, existen las condiciones de democracia y existen las condiciones donde nuestras legisladoras están a la altura de las circunstancias y por esta iniciativa. Es importante que tenga una pronta aprobación y su ejecución, por supuesto, como lo comentaban mis compañeras diputadas, que se hiciera en todos los congresos del país y por supuesto que también se refleje en materia presupuestal. Vamos a arrancar en un periodo de receso, pero en ese receso tendríamos que ir estudiando todos los programas que han sido alentadores y que han tenido éxito en muchas otras entidades, que también se puedan hacer esta gran jornada nacional. Así como hemos demostrado que somos muy buenos organizándonos para temas de la revocación del mandato, de la reforma eléctrica, también que demostremos que somos capaces y estar organizados para defender este tema que me parece que ha cobrado una gran relevancia y que no podemos seguir guardando silencio frente a un hecho tan triste que se está viviendo en toda nuestra nación. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Pues nada más concluir solicitando su colaboración para hacer llegar esta información, que las y los mexicanos sepan que estamos trabajando. No nada más los temas populares tienen que ser del conocimiento de todas y todos, sino este tema tan relevante que combate la violencia en contra de las mujeres, mujeres, niñas, adolescentes, que repito, seguimos siendo asesinadas por eso, por ser mujeres. Ojalá que esta iniciativa tenga buen puerto, primero en la Comisión de Justicia, esperamos encontrar el respaldo de todos los grupos parlamentarios, porque lo hemos encontrado en temas tan nobles como este, y esperamos que pronto estemos celebrando la aprobación de esta iniciativa que modificara el Código Penal a nivel federal. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias. Muchas gracias.